señor Enrique Lí, y señor Luis Maya. Saludamos al gobernador regional, señor Jorge Díaz, al delegado presidencial regional, señor Ricardo Sanzana, al alcalde de Arica, señor Gerardo Espíndola, Ceremi de Salud, Obras Públicas y Agricultura, Cónsul de Perú, señor Julio Cadenillas, a todas las autoridades, directivos de servicios regionales y funcionarios y funcionarias aquí presentes. Invitamos al gobernador de Arica y Parinacota, señor Jorge Díaz Ibarra, a dar unas breves palabras a los presentes. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a la región de Arica y Parinacota. Saludamos con especial atención también a carabineros, PDI, a ambos generales que están acá presentes, a los parlamentarios, al delegado presidencial, a los Ceremis que también acompañan este espacio, al alcalde de Arica, que también está en esta tarde en este paso fronterizo, el paso fronterizo Chacayuta, uno de los pasos fronterizos más importantes del país, donde el tránsito de personas hasta el año 2019 lo situaban en uno de los más importantes de Chile. Por supuesto que este avance post-pandémico permitió que hoy las actividades en el paso fronterizo estén prácticamente normalizadas. Sin embargo, entendemos que durante el tiempo en que no existió un paso fronterizo habilitado como este, existieron graves procesos migratorios, sobre todo vinculados a la migración irregular. Y eso hace pensar y sentir que nuestra región, la región de Arica y Perinacota, es una región estratégica para el país. Es la puerta de entrada a través de este paso fronterizo de muchos factores, y que durante dos años permitió y favoreció el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de narcóticos, entre otros más. Y por eso es que también desde este espacio quiero aprovechar de agradecer, Presidente, su visita y estar acá, donde efectivamente Chile comienza a ser patria, donde se requiere un esfuerzo importante para destinar recursos estratégicos para una región que es distinta, que es donde ingresan muchas bandas articuladas vinculadas al narcotráfico y también al crimen organizado, valorando enormemente la labor que ha hecho PDI Carabineros en la región. Y por cierto, Presidente, que Arica clama por más seguridad pública. Y eso también implica poner atención en la política migratoria que se ha anunciado desde Presidencia. En la mañana tuvimos la oportunidad de dialogar de las importantes demandas que la ciudadanía requiere. Y por cierto, hoy estamos muy contentos y agradecidos de que en este espacio se pueda enfrentar una fórmula distinta para enfrentar a su vez el crimen organizado en la región de Arica y Paninacota. Presidente, por su intermedio, agradecer el trabajo que realizó PDI, Carabineros, Gendarmería y, por supuesto, la Fiscalía Regional. Entendíamos que se requería un nuevo nivel de estrategia para enfrentar el crimen organizado. Bienvenido a la región de Arica y Paninacota, una región milenaria y ancestral. Y este espacio, el espacio donde nace la región, donde empieza también el tránsito y la regulación transfronteriza, es donde se requiere una mirada distinta desde el gobierno central para una región que es estratégica, que es extrema, pero a la vez es milenaria y ancestral. Bienvenido, presidente. Agradecemos las palabras del gobernador de Arica y Paninacota. A continuación, su excelencia, el presidente de la República, nos entregará unas palabras. A mí siempre me sorprende mucho la geografía de nuestro país y de nuestro continente. Pensar que estamos lo más al norte de nuestro país y solo unos metros más allá estamos al sur de otro. Y nosotros, los que venimos del sur, del sur más austral, siempre nos gusta decir que en la región de Magallanes, en las estepas, las pambas patagónicas, en los fiordos es donde comienza Chile. Pero lo decimos quizás porque nunca tenemos la oportunidad de encontrarnos con ariqueños. Y estando acá, uno se da cuenta inmediatamente de que competencias absurdas geográficas no tienen mayor sentido y que somos regiones hermanas, somos regiones que comparten características especiales, características extremas y que por lo tanto merecen un trato distinto por parte del Estado. Por eso, hace poco, desde la región de Magallanes, anuncié de que el plan de desarrollo de zonas extremas que se había establecido en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, lo íbamos a ratificar como una política pública permanente. Y eso implica recursos, capacidad de ejecución, implica obras de infraestructura, implica fortalecimiento de los equipos de los gobiernos regionales. Y Arica es una de las regiones, Arica y Perinacota, es una de las regiones beneficiadas con ello. Insisto, las regiones extremas tienen que tener tratamiento distinto. En Chile tenemos un desafío un desafío poblacional en donde gran parte de nuestra población está concentrada en tres o cuatro regiones y somos 16. Y para que eso cambie, para que hayan mayores oportunidades, tenemos que generar condiciones de inversión, condiciones de habitabilidad, solucionar déficits tan importantes como el déficit de la vivienda que es en la comuna de Arica de los más grandes e importantes de Chile. Tenemos que avanzar hacia una mayor especialización en salud. Conversábamos con el gobernador y el delegado lo importante que sería la posibilidad y que lo vamos a estudiar con el gobierno de construir un CDT, un centro de tratamiento y diagnóstico para la región que sea la antesala también a un nuevo hospital para que permita que se puedan atender acá y no tengan que viajar ya sea a un país hermano o a una región vecina para poder atender temas de mayor gravedad. y tantos otros desafíos que tenemos en temas como la agricultura, el transporte, la conectividad o cuestiones tan básicas como la electrificación de una comuna entera pensando en general Lagos que les puedo conversar hoy día en la mañana con el ministro de energía y les puedo decir de que eso a la brevedad va a estar solucionado. Pero para comprender a fondo el funcionamiento del Estado y dimensionarlo en toda su complejidad es necesario estar en el territorio y ese quiero que sepan a nuestros estimados parlamentarios que es el mandato que le hemos dado a nuestro gabinete y quiero que nuestro nuestro gabinete de Ceremis nuestro gabinete regional sea uno que actúe en plena colaboración con todas las autoridades de la zona con nuestro delegado presidencial pero también con el gobernador a quien agradezco también que nos haya recibido hoy en la mañana de la democracia cristiana y que no es parte de nuestro gobierno pero que sin lugar a dudas al ser electo por el pueblo de Arica y Berinacota cuenta con todo nuestro respeto y tenemos que trabajar en conjunto. También con los parlamentarios conversábamos hoy día en la mañana muy temprano eso de las 6, 6 y media de la mañana con el diputado Lee y su experiencia acá en la zona como doctor como cirujano y también sepa de que nuestro gabinete tiene que estar en consonancia con el trabajo de los parlamentarios independiente de las diferencias de las legítimas diferencias políticas que tengamos. Vlado ya compañero de varios años de varias batallas también sabe que cuenta con nosotros lo mismo senador senador Insulsa su experiencia es valiosa para los tremendos desafíos que tenemos en la región y bueno lo vamos a estar conversando más en detalle más adelante. Por eso estamos aquí por eso estamos en el en el complejo fronterizo Chacayuta y que está operando desde su reapertura el primero de mayo gracias al tremendo trabajo de funcionarios y funcioneras con quienes estuvimos hace unos minutos compartiendo del SAC de la PDI de la aduana de carabineros de la delegación provincial y el haber decidido este paso que fue una decidido la reapertura de este paso que fue una decisión difícil porque habían voces en contra creemos que era tremendamente importante para impulsar la reactivación económica de las ciudades de Arica y Tacna además tengo muy claro y me lo ha hecho ver el gobernador con sendos regalos de que Arica y Perinacota tiene tremendos atractivos turísticos que quizás no son tan conocidos todavía en Chile pero que queremos también subirles el volumen que la gente sepa el patrimonio cultural de la humanidad que hay acá en esta región que tiene que ver justamente con las momias chinchorros las más antiguas del mundo y que fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO pero el principal desafío que tiene Arica hoy día es la seguridad y por eso estamos acá para dar una señal muy clara de que queremos una migración que ocurra de forma ordenada de forma segura que sepamos quienes están entrando y que recuperemos el control sobre las fronteras que desgraciadamente en los últimos años se perdió estos procesos ustedes saben que no se logran de la noche a la mañana tenemos que hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos muchas veces son familias en situación de desesperación pero no vamos a permitir que la delincuencia se cuele a través de estos resquicios y quiero que sepan en particular como lo dijimos en la gobernación hoy día y en la delegación regional de que a las bandas de crimen organizados las vamos a perseguir con todo el peso de la ley y por eso felicito la operación conjunta de la PDI de Carabineros de Chile de la semana pasada para desarticular parte de algunas de estas bandas organizadas en donde hubo 17 detenciones en una intervención en el Cerro Chuño creo que esas señales dan cuenta de que el Estado está recuperando terreno y que vamos a ser implacables en la recuperación del espacio público para la ciudadanía que es a quien le interese y no a las bandas criminales sabemos que la migración es parte de nuestra historia y que como sociedad siempre vamos a defender la inclusión los derechos humanos el intercambio cultural el intercambio laboral que sabemos ha dado réditos importantes por ejemplo en los cultivos en la zona de Zapa o en trabajos de servicios en diferentes sectores pero no así la delincuencia esto implica trabajar arduamente en ordenar y regularizar los furgos migratorios para lo cual ya está operando un comité de primera respuesta migratoria en el cual desarrollaremos un plan de registro biométrico por una inversión de 2.300 millones de pesos además vamos a fortalecer con mayores atribuciones los servicios regionales de migración y estamos trabajando en el enrolamiento y facilitación de los trámites esta situación lo que se ha vivido en el norte de Chile no lo vamos a poder resolver solos requerimos de cooperación a nivel regional y creo que un gran ejemplo de esto es la exitosa apertura por este paso fronterizo lo que se logró mediante una constante coordinación con el Perú ahora también le vamos a pedir a nuestros hermanos peruanos y yo le voy a pedir al presidente Castillo que hagamos más que cuando hayan personas que quieran devolverse a su patria también tengan la facilidad por parte de los hermanos del Perú de poder pasar y que no queden retenidos para que no tengamos problemas como los que se han vivido en algunas ocasiones excepcionales esta mañana tuvimos una muy fructífera conversación con todas las autoridades de gobierno de la zona espero que durante las próximas jornadas podamos tenerla con los parlamentarios pero también con los dirigentes sociales ahora nos vamos a dirigir entiendo a una reunión con organizaciones de la sociedad civil en donde yo voy disponible a escuchar cuáles son sus preocupaciones cuáles son sus críticas en qué podemos mejorar como gobierno porque los gobiernos que crean que están siempre implicables y que cualquier crítica es solamente una campaña de la contra creo que se equivocan lo que les decía hoy día a nuestros a nuestros seremis es que en la crítica incluso en la crítica más artera puede haber algo que aprender y que por lo tanto tenemos que estar siempre en terreno escuchando la ciudadanía la gente que tiene los problemas no esperar a recibirlos en nuestras oficinas quiero que estemos en los diferentes sectores quiero que estemos en azapa quiero que vayamos a mañana a camarones quiero que vayamos a el cerro chuño que conversemos con la gente que está esperando la apertura del SESFAM que se ha demorado tanto quiero que conversemos con la la familia de los niños que tienen problemas para poder acceder a tratamientos adecuados de salud solo mirándonos a los ojos de esa manera vamos a poder cambiar y mejorar nuestra forma de gobierno y eso hay que hacerlo acá con los pies en la calle así que le agradezco a todos los trabajadores y trabajadoras públicos a los funcionarios públicos que se se desviven por esto y que lo hacen con una tremenda vocación mis respetos muchas gracias ustedes son el brazo no del gobierno del estado en la región y estamos orgullosos del trabajo que realizan un abrazo muy grande y gracias por darme la bienvenida también acá a todos y a todas y con las palabras de su excelencia el presidente de la república damos por finalizada esta visita al complejo fronterizo Chacayuta agradecemos la participación de todos y todas buenas tardes y muchas gracias 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 Gracias.